Bueno, hablando del norte, vamos a arrancar hablando del norte, pero no del norte del continente americano, sino del norte de Europa. Les propongo, cerramos los ojos, tomamos un avión y nos vamos a Inglaterra porque, como todos ustedes saben, el tema desde hace varias semanas es Kate Middleton y en este caso, su salud. Sí, finalmente el viernes de la semana pasada se conoció a través de un video que compartió la misma realeza, un video en donde la protagonista es la princesa de Gales, en donde contaba cuál fue el motivo de su ausencia, por qué se ausentó tantos meses del ojo público, de todo lo que tiene que ver con los compromisos reales. Y ella explicó que está enfrentando, está batallando contra un cáncer, no indicó de qué tipo de cáncer padece, pero lo que sí pidió es privacidad para ella y para su familia, para poder atravesar y también, digamos, interiorizarse y poder aceptar, poder trabajar este diagnóstico, esta dura enfermedad, siendo ella tan joven y sus niños, sus hijos, sus tres hijos tan chiquitos. Finalmente se conoció también cuando surgió esta noticia que el príncipe William, su esposo, había en este caso postergado muchos de sus compromisos reales, que hasta Pascua había decidido no aparecer en el ojo público y asumir estos compromisos, pero tuvo que retomar su agenda después de hacer esa promesa, así que quedó incompleta, pero ella está acompañada por otro círculo. Exactamente, bueno, y por supuesto, imagínense que William no quería dejarla, digamos, a la deriva, más atravesando un momento tan serio y tan delicado como este. Entonces, entre ambos, es como que fueron armando este círculo rojo, podríamos decir, con numerosas amistades de la pareja real británica. ¿Quiénes están acompañando a Kate Middleton por estos días? Bueno, entre otros, están acompañándola Laura y también William Meade, que son dos amigos de la pareja de hace muchísimos años. Así como también Thomas Van Straubense y Lucy Lannigan O'Keefe. Este matrimonio también, bueno, en el caso de Thomas, es amigo de William desde la infancia, desde que eran muy chicos. Y en el caso de Lucy, al margen de que es la esposa de Thomas, es docente del colegio al que asistían los príncipes George y Charlotte. Además de ellos, también están acompañando por estos días a Kate, la pareja compuesta por Zoe y Darren Warren, quienes son también amistades de bastantes años de la pareja real. Y bueno, en el caso de ellos, también forman parte de lo que ha sido el círculo que acompañó también a William y a Harry, cuando había partido su madre de una manera tan trágica, recordarán ustedes aquel accidente tremendo en el cual perdió la vida Diana de Gales y también su novio, por aquel entonces, el magnate Dodi Al-Fayed. Bueno, ellos son algunos de los que están acompañando y en el caso de William se acercó mucho, sobre todo, a esta pareja en particular, porque, como les estaba comentando, ellos también supieron acompañarlo cuando él era apenas un niño, un preadolescente, cuando perdieron a su mamá, él y Harry. Bueno, algunos de los que están muy cercanos a lo que es este círculo rojo, como le han dado a llamar, porque, claro, por supuesto, es un tratamiento, como manifestaba también Kate Middleton, en el cual se está sometiendo a distintos tipos de terapia, entre ellos también, por supuesto, el caso de la quimioterapia, que, como sabemos, debilita bastante y hace que uno a veces también, por ahí, hasta pierda un poco las ganas o el humor, más allá de que ella dice que está muy bien. Sí, ella dijo que está muy bien, le mandó sus mejores deseos a quienes, tanto como ella, están atravesando esta enfermedad. La quimioterapia señaló que es preventiva, en realidad todavía están en esa etapa de la enfermedad. Ella había tenido, recordemos, una operación abdominal el 16 de enero, desde ese entonces no se la veía, digamos, en los eventos oficiales, y por ese motivo, en su momento, la Casa Real había informado que había sido exitosa la operación. Ella lo volvió a ratificar en este video que hizo, pero finalmente comentó cuál es el diagnóstico. Estas amistades que vos hablabas, André, son, obviamente, amigos de Guillermo desde que él era muy niño y también, obviamente, continuaron la amistad una vez que él se casó con Kate. También hay amigas de la infancia de Kate, como es el caso de Hannah y Sophie Carter. Ellas son amigas desde la escuela con Kate y en este momento la están acompañando. Entre ellas también está Alicia Fox-Pitt, es otra de sus amigas de la infancia. Alicia John Webster es también una de sus mayores amigas de su círculo más íntimo. Y un personaje muy particular que es muy importante en la vida de Kate y se está haciendo presente todos los días, llamándola, conversando con ella, al menos esa es la información que brinda la Casa Británica, que es la hermana, Pippa Middleton, le dicen Pippa a la hermana de Kate, y ella está muy presente con su hermana, la llama todos los días, todos los días está presente y también, obviamente, cumpliendo su rol de tía, porque esto que vos decías de la enfermedad, que a veces desmotiva un poco, más allá de las ganas que ella comentó que le está poniendo, pero bueno, tiene tres niños chiquitos, el mayor tiene apenas 10 años, entonces la ayuda con ese tipo de tareas. Bueno, además de ellos también está otra amiga que es además su secretaria personal, quien le lleva también la agenda, que es Natasha Arker, quien al margen de que es asistente personal a lo largo de todos estos años, en los cuales viene acompañándola a la Princesa de Gales, también, por supuesto, se ha ido ganando su confianza y su amistad. Bueno, hablamos recién del video, ese video que la mismísima Casa Real Británica fue la encargada de dar difusión, de dar a conocer, sobre todo por estas ansias de información que reinaban en todo el mundo para saber qué era lo que estaba sucediendo con Kate Middleton y por qué, no es cierto, de su ausencia tan prolongada, sobre todo después de haber sabido que se había sometido a una cirugía. Bueno, a ver, a partir del video empezaron a correr muchísimos dimes y diretes también y uno de ellos está vinculado a la veracidad de este video. ¿Por qué? Porque muchos dicen que en realidad este video que compartimos y que también hemos compartido aquí, por supuesto, en Caras Noticias, no sería real. Sería un video que se habría armado con inteligencia artificial y hay algunos puntos en los cuales se basan quienes dicen que esto sería así, como por ejemplo el suéter. Sí, ellos dicen en realidad en las redes se comentaba que es el mismo suéter o uno muy parecido al que usó la princesa hace siete años en un evento oficial, lo cual no sería extraño en realidad, podría llegar a repetir una prenda. En realidad lo que siempre se cree es que al tener un nivel de fortuna como tienen no repiten un atuendo, pero no se descarta entonces en este caso que sea una prenda repetida y que por eso está utilizando el mismo suéter con esas... Guardas. Sí, y en este caso también otra de las cosas que veíamos recién en imagen es el anillo de boda, ese anillo característico de zafiro negro que hablamos en otras oportunidades acá en Caras Noticias, que era de la IDD y tal cual, y en este caso lo que dicen es que en un momento en el video cuando ella comienza a mover sus manos se ve y en un momento desaparece y es un anillo bastante llamativo por el color negro, es muy presente y llama un poco la atención que aparezca y desaparezca mágicamente. Otro de los detalles, el fondo, a mí me llamó la atención también cuando lo vi el fondo porque puede ser una pantalla verde o algo por el estilo, no parece ser un fondo real de un parque, está muy quieto, no hay ningún tipo de movimiento, ya sea por un viento, un insecto, un pajarito, algo, cero. Que volara una abeja. Sí, nada, está completamente estático ese fondo y el pelo, que es algo también que en su momento cuando se compartió la foto que ella se hizo cargo y dijo que la había editado y que se le había ido un poco la mano con esta edición, el pelo también dicen que es el típico pelo que se genera por inteligencia artificial. A veces cuando se generan imágenes todavía, como no está tan bien desarrollada esta tecnología, aparecen más dedos de los que tenemos en realidad. Sí, y también los dientes aparecen a veces de algunas formas un poco extrañas o el pelo y entonces esos son algunos de los parámetros que muchos fanáticos y seguidores de la realeza empezaron a notar y empezaron a hacer este llamado de atención en las redes sociales. Bueno, hablando de redes sociales y hablando de la veracidad en cuanto a este video, dentro de las versiones, al margen de que hay gente que descree que sea real, hay muchos que arriesgan a decir que tal vez el motivo por el cual se habría llevado delante este video, se habría difundido este video, es lo que se dice, no creo que sea así, sería porque la princesa habría fallecido y que todavía estarían como esperando el momento indicado para dar a conocer la noticia. Honestamente, no creo que sea así, porque aparte, primero, ¿qué ganarían? No ganarían absolutamente nada, por supuesto, y al margen de eso, también, ¿ganar tiempo para qué? A ver, tiene tres hijos que son menores de edad, lo tiene a su marido, que obviamente es el próximo rey en cuanto a lo que es la línea de sucesión, y además su suegro, como todos sabemos, está atravesando también un cuadro de cáncer, pero si uno se pone a pensar, ¿en qué los beneficiaría a la corona británica, al gobierno inglés, en el hipotético caso de que esto fuera real, no dar a conocer la noticia? En realidad puede ser por la imagen que está teniendo la corona, porque desde que falleció la reina Isabel y asumió el rey Carlos, ya fue como un shock, porque hacía muchos años que estaba en la corona, y también una vez que asumió Carlos como rey, se conoció en muy poco tiempo su diagnóstico de cáncer, y también esta cirugía, y también el hecho de que Harry y Meghan no quieran participar con los títulos oficiales de la corona, es como que de a poco se fue carcomiendo la imagen positiva que tenía la corona. Yo no descarto nada en este caso, puede ser, yo lo descreo igual, pero en este caso habría que ver, yo no sé si hay un beneficio para ellos, sino una preservación de su vida privada, si es el caso de que sea verdad esta noticia. Igual, hay un punto que yo creo que va a ser el punto de inflexión en esta historia, y esto, falta pocos días para poder dirimir, podemos decir, este interrogante, que será el próximo 8 de junio. ¿Por qué? Porque va a haber un evento en el cual, de acuerdo a la información que trascendió, tanto el Príncipe William como Kate asistirían juntos. Entonces, nada, es cuestión de días, ver si realmente van juntos a este evento, que obviamente es un evento destacado, en el cual no solamente van a acudir los miembros de la realeza británica, sino miembros de las distintas coronas de Europa. Pocos días. Sí, no nos falta mucho. Ella en su momento había dicho que a partir de las Pascuas, que estamos en próximos días de que eso suceda, ella iba a aparecer nuevamente a asumir sus compromisos oficiales, claramente después de este video queda descartado, pero bueno, no se descarta la posibilidad de que al menos salgan a dar un paseo después de una recuperación tan larga, porque casi dos meses de recuperación después de su cirugía, tal vez como para recibir un poco el cariño de la gente que está muy preocupada. Muchas personas en las redes hablando, bueno, sobre la preocupación. Hay muchos fanáticos alrededor del mundo de la corona británica y todos les hicieron llegar sus mejores deseos. Bueno, hablando de mensajes, hablando de redes, también podemos hablar acerca de una pareja que, en este caso, luego de haber roto relaciones con la corona británica, decidieron, teniendo en cuenta la situación, acercarse. Y estamos hablando nada más y nada menos que del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, que en este caso, los duques de Sussex deciden no solamente ponerse en comunicación directa a través de llamadas telefónicas, sino a través de las redes sociales y dieron este mensaje. Deseamos salud y recuperación a Kate y la familia y esperamos que puedan hacerlo en privacidad y paz. Eso fue lo que dijeron a un corresponsal de una cadena, digamos, de un medio importante de los Estados Unidos. Decidieron difundir este mensaje porque también se generaban algunas especulaciones de que no habían aparecido hasta el momento para hablar al respecto de todos los inconvenientes que están azotando a la corona británica, pero finalmente ellos hablaron. Recordemos que Harry, cuando se conoció el diagnóstico de cáncer de su padre, viajó desde los Estados Unidos, que es en donde vive ahora, a Inglaterra rápidamente, mantuvo una reunión con él, así que tampoco se descarta la posibilidad de que puede ir a visitar a su cuñada en algunos días. Exactamente. Bueno, esto también, por supuesto, modifica bastante lo que era la relación, ¿no es cierto?, que estaba manteniendo desde hace un tiempo a esta parte Harry. Tengamos en cuenta ese libro que había publicado él el año pasado, en el cual, bueno, por cierto, había recibido bastantes críticas por algunos, digamos, de los comentarios que él había vertido allí, en los cuales, bueno, se alejaba bastante de lo que es, digamos, el meollo de la familia en la cual le tocó vivir, que es nada más y nada menos que la familia real inglesa. Sí, también igual ellos están intentando mejorar su imagen, porque hay un detalle, ellos decidieron alejarse, como vos decías, romper relaciones con la corona, pero hace algunos días, hace algunas semanas se conoció que estaban usando un sitio web que era con el nombre Sussex, que obviamente ellos son los duques de Sussex, y se les cuestionaba, es como, bueno... ¿Te fuiste o no te fuiste? Sí, había como algo ahí que decís, estás lucrando con la corona, pero al mismo tiempo estás siendo como el rebelde, el rockero, digamos, de la corona, y te estás alejando. Pero bueno, de a poco van nuevamente por todas las situaciones, nuevamente entablando un vínculo, porque lo amerita. Sí, bueno, y en este caso, si nos ponemos a pensar, como vos decías, por ahí el rebelde, el rocker, de la familia, y si nos ponemos a, de verdad, desmenuzar un poco lo que es la historia de Harry desde que era un bebé hasta ahora, es el más parecido a su madre. Porque uno por ahí se pone a pensar en Lady Diana, y lo primero que se te viene a la mente de la princesa de Gales, la princesa del pueblo, como la llamaban todos, era su fineza, su distinción, su elegancia, pero no nos olvidemos que ella rompía protocolos, que dejaba un evento para acercarse a la gente y a saludarla, que por ahí dentro de su agenda tenía, no sé, 10 cosas que hacer, y como cuando vino la República Argentina, se fue a tomar el té en Gaiman, a una casa de té que no estaba dentro de lo que era esa hoja de ruta que ella tenía que llevar, y así con un montón de cosas. Y realmente es como que, al margen de que por ahí estéticamente William es más parecido, por un tema de fisonomía, a su madre, y Harry más parecido a su padre, la realidad es que con esos aires que tiene de querer romper con todos los protocolos y demás, es el más parecido a Lady Dayana. Sí, también un ícono de la moda, que ahora se la trae nuevamente a lo que es la moda, pero porque ella usaba en su momento las bikers con los buzos grandes, oversights y también las zapatillas como un poco deportivas, con medias largas. Qué hermosa que era ella, qué rostro. Sí, hermosa, y es algo que no estaban muy acostumbrados en realidad, porque siempre hay ciertos colores que se usan. Sí, más sobrios. Sí, ciertos tipos de trajes, sombreros y demás, y ella cuando, una vez que se separó del Rey Carlos, rompió por completo. Con todo. Sí, con todo, empezó su vida desde cero. Totalmente. Bueno, y vos fíjate una cosa, que ahí estábamos compartiendo imágenes de Lady Dayana, y un poco esto que estás diciendo va linkeado justamente con cómo era su madre, porque cuando Lady Day surge y rompe en lo que era la aristocracia, por supuesto, y la realeza europea, uno veía a esa jovencita, que parecía tan modosita y qué sé yo, y cómo fue modificando esos cortes de cabello tan particulares. Hubo una moda, gente, que todas las mujeres querían el corte de Lady Dayana. Como el de Araceli González, que también estuvo de moda. Exactamente, marcó tendencia, marcó tendencia, con su corte, marcó tendencia con su maquillaje, que era muy lavado, como muy sutil. Marcó tendencia con sus taillers, bueno, con todo, con el calzado, con esos clashes, esas carteritas pequeñas. Después, bueno, también, por supuesto, con esas pamelas y esos tocados que usaba para los distintos eventos a los cuales acudía. Y Harry está haciendo un poco eso. Está haciendo un poco esa línea que dejó la madre y que William no ha continuado. Porque William, en ese sentido, es como un perfil muchísimo más bajo. Sí, él, sabiendo tal vez la línea sucesoria que directamente va a pasar a ser rey de Inglaterra, puede ser que le haya costado un poco más romper o jugar con los límites de esta tradición. Y buscó a alguien a su lado. Kate era al menos... Sí, se generó cierta rivalidad, como cierta bronca, porque no aparecía, muchas personas la criticaban, pero no había dado ningún paso en falso hasta este momento, que bueno, en realidad ahora sabemos que es por la enfermedad, pero se generaba como eso de por qué no aparece. Pero en cambio, Harry, con esto que hablábamos de su decisión, y también con la persona que eligió para acompañarlo, porque Meghan, básicamente, era actriz, ya tenía una carrera consolidada estadounidense, y no estaba para cumplir todos los protocolos que exige la corona. Y tampoco, bueno, un comentario que aparece en el libro, que también rompieron con eso, que la familia real cuestionaba el color de piel que iban a tener su hijo, el primer hijo entre ambos, creo que se llama Archie, si mal no recuerdo, y eso es algo también que los alejó, porque no compartían, buscaban que sea una familia más normal, exclusiva, tal cual. Y en este caso, no estaban muy contentos con esa inclusión, con ese cambio de época, con ese cambio de paradigmas, y así que eso también generó muchas asperezas entre Harry y todo lo que tiene que ver con la corona. Ahora vos fíjate, ¿no? Podemos decir, los príncipes las preferen morochas, porque los dos eligieron dos morochas, o sea, bellísimas las dos. Hermosas. Hermosas las dos. Ahora yo me preguntaba, y esto seguramente en los próximos días lo sabremos, si William decidiera, justamente por un tema de salud de su mujer, decir, no, me corro, no quiero ser rey, quiero dedicarme, como ya ha sucedido con Enrique VIII en su momento, esto es decir, doy un paso al costado, yo quiero dedicarme a mi familia, quiero dedicarme a mi mujer y a mis hijos, quien quedaría en la línea sucesoría sería Harry. Sí. Sí. Qué rey que tendría Inglaterra, ¿no? Qué rey que tendría. Qué rey. Sí, a mí me encantaría, yo debo confesar, yo sería Tim Harry en este caso. Sería divertido, eso no lo dudé.